En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre 1962 y 1965 se reunió el segundo concilio Vaticano. El primer concilio Vaticano se había reunido un siglo antes prácticamente. Tuvo que ser interrumpido por la situación política de Italia. El concilio Vaticano primero produjo básicamente dos documentos. Muchos esperaban que el concilio Vaticano segundo fuera como una continuación del Vaticano primero. El Vaticano primero, pues, tuvo afirmaciones muy fuertes, como por ejemplo, la posibilidad de la razón humana para conocer a Dios. Y lo que es más famoso, la infalibilidad del Papa. En esa línea, muy sistemática, muy argumentativa, muy racional, se desarrolló el concilio Vaticano primero. El Vaticano segundo tuvo una orientación completamente diferente desde el principio, como nos damos cuenta en las palabras del Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, que lo convocó. El Papa Juan XXIII hace algunas afirmaciones que posiblemente son discutibles, pero fueron las que él hizo. Él consideraba que después de los terribles acontecimientos de las dos guerras mundiales, la humanidad había aprendido lecciones fundamentales. Es decir, él creía que había como cierto consenso, que ya estaba dado, cierto consenso en lo que significan las verdades fundamentales del comportamiento humano. Podríamos decir, en el lenguaje teológico nuestro, la ley natural. San Juan XXIII consideraba que los elementos básicos de la ley natural ya estaban claros, precisamente por el contraste con las cosas terribles que se habían vivido en el siglo XX. Y por eso, San Juan XXIII convoca a este concilio con una orientación claramente pastoral. Dato importante, concilio pastoral. Un concilio pastoral quiere decir, quien trata de responder a esta pregunta. Y yo creo que esto es clave, por favor, para todo lo que vamos a decir sobre la Virgen María. Y en general, para entender el concilio Vaticano II. Concilio pastoral quiere decir que, se trata de responder a la pregunta, ¿cómo hacer llegar el mensaje a los hombres de nuestro tiempo? Y en general, consideraba el Papa, que el mensaje estaba claro en la Iglesia, que el mensaje es hoy tan actual como siempre, y que el mensaje es necesario para la salvación, para el bien de la humanidad. Estas tres certezas tenía el Papa. El mensaje está claro en la Iglesia, el mensaje es hoy actual, y el mensaje es hoy necesario. Uno puede ver estas convicciones del Papa en la homilía de inauguración del Vaticano II, el 11 de octubre de 1962. En esa homilía de apertura del concilio, el Papa, Juan XXIII, expresa su convicción de que lo que necesitamos no es entrar a examinar ninguno de esos tres puntos, lo repito. El mensaje está claro en la Iglesia, por eso no es necesario un esclarecimiento del dogma, como lo que sucedió por decir algo en Calcedonia, o en Constantinopla, en Éfeso, o en Dicea. El mensaje está claro. El mensaje es actual. Eso, digamos, está fuera de duda, porque tenemos el don de la fe, y sabemos que la fe es fundamental. Tercero, el mensaje es necesario. Entonces, con ese tono, se inaugura el concilio Vaticano II. Muy pronto, el concilio se mostró mucho más grande en sus aspiraciones que lo que había querido Juan XXIII en su propuesta. La propuesta de Juan XXIII era más bien modesta, y él esperaba un concilio que dudara, tal vez unas semanas, tal vez unos meses, y que llegara a unas conclusiones, unas recomendaciones de tipo pastoral que ayudaran a que el mensaje pudiera llegar a la gente, mensaje del evangelio. Pero las cosas no resultaron así. El concilio se prolongó desde ese mismo año hasta diciembre de 1965, culminó el 8 de diciembre del 65, y ya con otro papa, como sabemos. Otro papa también canonizado, San Pablo VI. Y es la pregunta que no vamos a responder enteramente aquí. Y es la pregunta de, ¿por qué? O sea, ¿qué falló en las aspiraciones, en la orientación? Que Juan XXIII quería darle al concilio. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué resultó ese concilio diferente? Y luego tenemos que responder también a esta pregunta. ¿De qué modo el concilio, ya con un rumbo mucho más amplio y mucho más complejo, trató de responder a sus nuevos objetivos? Resulta que cuando se reúnen los obispos, cerca de 3.000 obispos en esta colosal asamblea del Vaticano II, pues lo primero que abordan es el tema de la liturgia. Y de ahí surge una constitución. Esta constitución es Sacrosantum Concilium, así se llama, y es de diciembre del año 62. Esa es la primera respuesta. Pero la pregunta de fondo, digamos, la pregunta que tenía que servir para responder a la inquietud de Juan XXIII era mucho más honda. No era solamente cómo celebrar una liturgia que fuera más significativa, más comprensiva, más fructuosa, más participativa. La pregunta de fondo era ¿cómo se debe relacionar la Iglesia con el mundo? y es ahí donde van a surgir las otras tres constituciones del Vaticano II y los numerosos decretos. ¿cuáles son esas otras tres constituciones? Primero hay que preguntarse por la Iglesia misma. O sea, ¿qué es la Iglesia? Esta pregunta tiene una, digamos así, una relevancia muy grande porque el siglo XX había visto todo tipo de asociaciones humanas. en concreto en concreto el siglo XX es el que tiene esa iniciativa que se llama la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial y luego la Organización de Naciones Unidas a finales de los años cuarentas. Entonces, en un mundo donde la gente se reúne, donde hay tantas iniciativas, ¿qué es la Iglesia? Y de ahí surge entonces la Constitución Numen Gentium que es a la que en la que vamos a centrar nuestra atención hoy. Luego viene otra pregunta. ¿Esa Iglesia cómo se relaciona con la Palabra de Dios? Porque claramente el mensaje, ese mensaje que San Juan XXIII veía tan claro brota de la Palabra de Dios. Entonces, ahí aparece otra Constitución que es la Constitución de Iberbun sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y luego la gran pregunta, la macro pregunta, esta de la, a ver, la primera es Lumen Gentium, la otra es de Iberbun. Luego viene la otra gran pregunta que es la pregunta definitiva y es ¿cómo se relaciona esa Iglesia así alimentada por la Palabra con el mundo? Y ahí encontramos la Constitución Gaudium et Spes. Esas son entonces las cuatro Constituciones. La primera, la de la liturgia que hasta cierto punto estaba ya bastante madurada por todo el movimiento litúrgico. Movimiento litúrgico se inicia en el siglo XIX pero tiene raíces desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII. Entonces, hay como una madurez que permite que surja pronto Sacrosanto en Concilio. Las otras tres Constituciones van a tomar mucho tiempo, muchas discusiones. aparte de estas Constituciones el Concilio Vaticano II tuvo otros documentos especialmente decretos y declaraciones. Y los decretos tienen que ver con aspectos de la Iglesia fundamentalmente. como por ejemplo ¿Quiénes son los obispos y qué hacen? ¿Quiénes son los presbíteros y qué hacen? ¿Cómo se debe formar un presbítero? La libertad religiosa, la misión a los no creyentes, los medios de comunicación, ese tipo de documentos. Para propósitos de nuestro curso de Mariología, centrémonos entonces en Lumen Gentium. Para nosotros que ya conocemos los documentos terminados, pues es siempre una referencia al capítulo octavo de Lumen Gentium. Lo que muchas personas no saben es que en el curso del Vaticano II había dos expectativas que no se cumplieron y que van a ser muy interesantes después en las exposiciones que ustedes van a hacer. Una expectativa que no se cumplió es que un cierto número de obispos querían que hubiera un documento específico sobre la Virgen, específico sobre ella. Después de distintas discusiones, se pusieron de acuerdo en que lo que se quería decir de la Virgen se dijera en el contexto del conjunto de la Iglesia. La otra expectativa que había sobre la Virgen María es que algunos deseaban que el Concilio Vaticano II definiera un nuevo dogma mariano. ¿De qué se trataba? Pues estaba definido que María es inmaculada, eso es en el siglo XIX, que María es asunta declarado por Pío XII relativamente hacia poquitos años, asunta a los cielos, que María es sin pecado, la impecabilidad de María, y que María es perfectamente virgen. estos cuatro son conocidos como los cuatro dogmas marianos. A ver, los repito, María inmaculada, sin pecado, perfectamente virgen, asunta a los cielos. Entonces, antes del concilio, e incluso después del concilio, había bastante fuerza para la declaración de un quinto dogma. Ese quinto dogma es María como medianera o mediadora, medianera de todas las clases. Para muchos, este quinto dogma era como la culminación de la enseñanza de la iglesia católica sobre quién es María. Entonces, a la luz de las distintas apariciones marianas, muy especialmente la salet, Lourdes y Fátima, a la luz de esas tres apariciones, la figura de María aparece como muy en el corazón, muy en el centro de la vida de la iglesia. y por eso en el concilio vaticano segundo había esta corriente de particular devoción que quería que el concilio diera ese paso en la declaración del quinto dogma, María medianera de todas las gracias. Hay que tener en cuenta que por supuesto no eran personas de poca relevancia o de poco relieve los que querían este este tipo de declaración. Santos en vida, santos reconocidos en vida, como por ejemplo el Padre Pío, y aquí está por supuesto tenemos muy pronto, Padre Pío a Pietrelchina y otras personas de profunda devoción y de relevancia, repito, relieve dentro de la iglesia, querían que se hiciera esta declaración. Pero no se hizo. El tema sigue siendo discutido y eso entrará en las exposiciones que ustedes van a hacer. Es decir, ¿por qué hay algunos que consideran que no solamente es saludable sino necesaria hacer la declaración oficial ex cátedra dogmática de María como medianera de todas las gracias? El hecho es que el concilio no tomó esa postura pero ya esto nos dice que podemos esperar en el documento del concilio podemos esperar una especie de negociación una especie de punto medio y lo que intenta el concilio para que nos ubiquemos es darle toda su importancia a María pero al mismo tiempo mostrar el peligro o el límite que tiene una exaltación unilateral de la figura de la Virgen vamos entonces al texto aquí nos nos vamos al texto del capítulo octavo observemos lo que se nos pone como título la Santísima Virgen María Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la iglesia el título ya indica un programa se trata de ver a María en el misterio de Cristo no al lado de Cristo no en reemplazo de Cristo no arriba de Cristo sino en el misterio de Cristo y de la iglesia si miramos la versión latina nos damos cuenta que no es un título de la edición en español misterio Cristo e de iglesia la expresión de y para es la expresión que utiliza el concilio de Éfeso el gran concilio mariológico del año 430 de y para quiere decir literalmente la que ha dado a Dios es la traducción al latín de la expresión griega teotopos teotopos es de y para o sea la que ha dado a Dios este es pues capítulo octavo de Lumen Gentium y el título programático es vamos a ver a María pero la vamos a ver en el misterio de Cristo y de la iglesia miremos el esquema general para quienes quieran luego revisar el texto pues esto es Lumen Gentium a partir del número 52 empieza con una introducción función de la santísima virgen en la economía de la salvación de múdera de virgen y sin economía salutis luego la santísima virgen y la iglesia lo tenemos aquí también de beata virgine et eclesia el culto de la santísima virgen en la iglesia todo el tiempo de lo que se trata es de reconocer en ella una obra de dios que se inscribe dentro del conjunto de la obra de la redención y que está al servicio del plan de salvación el culto de la santísima virgen maría en la iglesia de culto virgen y sin eclesia y finalmente maría signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de dios y con eso termina con eso termina la constitución mira ya este es este es la fina pues del papa de paulo sexto el último es maría sin un cherte es fe ex sol si beren antipopulo de obviamente no vamos a leer todo el texto a ver hay que centrarse en el capítulo octavo no vamos a leer todo el texto pero si queremos subrayar algunos aspectos es a partir del número cincuenta y dos en el número en la introducción que es la primera parte ya vemos que tiene cinco partes este capítulo hay una frase clave aquí y es la centralidad del misterio de salvación es decir toda la mariología como la plantea el concilio está alrededor del misterio de salvación lo importante y lo fundamental es que Dios ha querido salvarnos queriendo Dios infinitamente salvo y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo esa es la frase que explica toda la mariología porque tenemos a María cuál va a ser su lugar cómo debemos relacionarnos con ella todo tiene que ver con la redención del mundo las palabras que más van a aparecer son redención salvación para que les dice aquí queriendo Dios llevar a cabo la redención del mundo al llegar la plenitud de los tiempos envió a su hijo el hijo de Dios entonces está entre nosotros por una razón esa razón es darnos la redención darnos la salvación entonces ahí queda la la verdad fundamental ahí queda el punto fundamental de la mariología segunda afirmación de este primer párrafo este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la iglesia nos es revelado y se continúa en la iglesia la iglesia pues es el lugar donde se comprende donde se recibe donde se prolonga el misterio de la salvación fíjate cómo aparece ahí el lugar de Cristo y el lugar de la iglesia que fue fundada por el señor como cuerpo suyo y en la que los fieles unidos a Cristo cabeza y en comunión con todos sus santos deben también venerar la memoria de la gloriosa siempre Virgen María madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo entonces el primer verbo que se utiliza con respecto a la Virgen es venerar como lo encontramos en el original memoria etsian venerentum cierto o porte desnecesaria muy bien entonces nuestra primera relación con María es una relación de veneración qué significa esa veneración porque hay que venerarla que bien recibe el pueblo de Dios de venerar a María qué tiene que ver venerar a María con el misterio de la salvación eso es lo que va a tratar de exponer este capítulo octavo de lumen jenzo la Virgen María es reconocida y venerada como verdadera madre de Dios y del Redentor reconocida y venerada entonces toda la razón de nuestra veneración está en María como madre de aquel que es Dios madre de Cristo Dios en nuestra traducción dice aquí a ver que ubiquemos el texto la Virgen María reconocida y venerada como verdadera madre de Dios dice a ver que quede completo el texto observemos que mater de ac redentoris es una proclamación de la divinidad de Cristo eso no queda tan claro en la traducción al español como se dice en español esta traducción dice reconocida venerada como verdadera madre de Dios y del Redentor como si fuera madre de Dios y madre del Redentor es más claro en latín porque no tiene artículo es más claro cuando dice mater deia Redentoris es decir madre del que es Dios y Redentor es decir madre de Cristo y porque Cristo es Dios y Redentor y porque por él hemos recibido la redención entonces se le reconoce a ella y se le honra precisamente por la relación que tiene con Cristo entonces toda la razón de nuestra mirada hacia María es por la relación que ella tiene con Cristo Cristo confesado como Dios y Redentor este punto que sigue es clave es decir frase por frase nos va dando una posición tan centrada tan sabia que es realmente admirable yo creo que es de los capítulos que más me gustan este y lo que dijo de la vida religiosa son dos de los capítulos que más me gustan de Lumen Jensen observa como la llama María redimida María es redimida antes de mirar lo que María puede hacer lo que María puede hacer o lo que María hace por el pueblo de Dios hay que mirar lo que María ha recibido de Dios este redimida aquí debe estar como redenta entonces porque esto es importante porque esto es lo que evita que María quede en paralelo con la acción de Dios antes de lo que ella pueda hacer decir aportar en favor nuestro en favor de la iglesia en favor de la humanidad lo primero es que ella ha sido redimida redimida que quiere decir que la gracia ha sido eficaz en ella para traer el fruto de la santificación y darle victoria sobre el pecado ella es la redimida desde mi punto de vista este aspecto falta meditarlo más la primera primera vez que tuve un curso de mariología me recuerdo que les decía a los estudiantes a mí me gustaría que se hiciera un santuario de maría redimida dice que no lo hay se exalta maría redentora esto corredentora redentora no redentor cristo maría corredentora está algo de maría medianera etcétera pero maría redimida y este texto viene de la declaración misma de la inmaculada concepción intuito meritorum meritorum fili sui esta expresión es decir en razón de los méritos de su hijo esta expresión es propia de la declaración de maría como inmaculada por favor los que vayan a preparar la exposición de maría inmaculada obviamente tienen que referirse a a ese documento a ese documento de del siglo diecinueve del papa pionono entonces es por los méritos de cristo de tal manera que todo lo que encontremos en maría tiene su fuente en jesucristo ella es redimida redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su hijo unida a él con un vínculo estrecho e indisoluble está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la madre de Dios hijo ahí si lo dijo completo ahí no hay confusión y por eso hija predilecta del padre y sagrario del espíritu santo porque les destaco la palabra sagrario san francisco de asís a quien todos queremos y algunos como los dominicos llamamos nuestro padre san francisco entiendo yo que fue el primero en utilizar la expresión maría hija del padre madre del hijo esposa del espíritu esta expresión la han utilizado varios santos incluyendo san juan pablo segundo pero la expresión más propia no es esposa del espíritu con todo el respeto y el amor a san juan pablo segundo a san francisco de asís y a otros la expresión propia es esta sagrario del espíritu santo sagrario del espíritu porque ella es en primer lugar esposa de José como lo vemos en la parte bíblica entonces mire como aparece aquí claramente la mariología la relación de María con la trinidad ahí la tienes María madre de Dios hijo hija predilecta de Dios padre sagrario de Dios espíritu santo como tenemos eso aquí y de ojo predilecta filia patris dice aquí genitrix de fili eso es la que ha engendrado la madre de Dios hijo predilecta filia patris hija del padre sacrarium espíritu santo el sagrario del espíritu santo entonces sin sin agresividad solo vamos a ver en la parte pastoral nunca uno tiene que ser ni arrogante ni agresivo con nuestro pueblo nuestro pueblo en primer lugar es amadísimo de Dios en segundo lugar ha sufrido tanto en tercer lugar que en el sentido de la fe pero nosotros como servidores de la fe del pueblo de Dios tenemos que ayudar a purificar cierta devoción y una de las expresiones que hay que evitar es esta la de esposa del espíritu santo con el don de una gracia tan extraordinaria aventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas efectivamente ninguna otra criatura se puede decir que es madre de Dios ya sabemos cómo se entiende madre de Dios madre de Dios es madre de uno o sea Cristo que es Dios madre de Dios significa eso pero es que María no es esto va a sonar horrible María no es una especie de proveedora de la carne de Cristo ella es madre madre significa no solamente en términos de las células del cuerpo de Cristo sino significa la manera de tratarlo de educarlo y de la potestad natural que tiene el ser mamá frente a un hijo esa gracia no la tiene nadie por eso esta afirmación fíjate cómo todo está argumentado aventaja con creces a todas las criaturas no hay ángel arcángel serafín querubín ni mucho menos persona humana que pueda compararse en eso esa es la grandeza de María pero ahora viene en que está unida a nosotros dice pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación María necesitaba de la salvación y observa cómo aparece en el magnífico proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios Dios ¿qué? salvador bueno pero salvada ¿cómo así que salvada? ¿pecó o no pecó? no, no hay pecado en María no hay pecado en María pero sí acuérdate que salvar a veces es levantar y a veces es no dejar caer si yo fuera usted escribía esa frase porque a mí por lo menos me iluminó mucho salvar a veces es levantar y a veces es no dejar caer si usted va con un amigo atravesando una calle distraídamente su amigo su amigo de pronto lo agarra del brazo y lo jala porque venía un carro que usted no había visto pues dice uy me salvó hermano me salvó no quiere decir que el carro me atropelló y usted me ayudó a recuperarme sino me salvó de que el carro me atropellara ¿en qué sentido María es salva? María es salva no como quien ha sido rescatada de las fosas del pecado sino como quien fue preservada de caer en el pecado pero salvada es por eso digo tal vez ya no lo alcanzo a ver en vida hay que hacer un santuario de María redimida santuario de Chiquinquirá ya no vale para esto toca hacer otro santuario de María redimida entonces ella es necesitada de salvación a mí me encanta ver la parte en latín porque siempre aparece en detalle ¿no? dice aquí simul autentum omnibus hominibus salvandis los necesitados de salvación los salvandis quinstilpe adam in venitur conyunta está unida con toda la estirpe de Adán no lo cita aquí han debido citarlo digo yo como si fuera a corregir el concilio no lo cita aquí de los padres de la iglesia no se nos olvide que Atanasio eso ya lo hemos comentado me parece Atanasio llamaba María nuestra hermana destacando este aspecto que ella es de nuestra raza tan humana como nosotros bueno uno podría decir bueno pero nuestro señor Jesucristo también es humano por supuesto tiene naturaleza humana y es naturaleza humana plena y completa sin embargo cuando nos preguntamos ¿qué persona hay en Cristo? pues ya ustedes saben la respuesta a los que han dado cristología es persona divina en Cristo hay persona divina en María hay persona humana por eso está muy bien lo que decía San Atanasio entonces fíjate como el número 53 nos sitúa a María en el misterio trinitario en el misterio de la redención y en relación con nosotros hermana nuestra me encanta me fascina la expresión de San Atanasio hermana nuestra pero a la vez dice es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza haber cooperado ¿qué significa eso? significa que la acción de María es una acción voluntaria y eso también significa que María participa de un modo único en la obra de la redención este cooperado es el que da fundamento a llamarla ella medianera o llamarla corredentora porque ha cooperado a que naciesen en la iglesia en los fieles cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia en los fieles ¿cómo lo tenemos aquí? dice cooperada es a obrado cooperar ¿qué es? pues operar y es obrar cooperar es obrar junto con otro ella ha obrado con su amor junto al amor redentor de Cristo para que sea posible que existamos nosotros por eso la frase completa es que ella es madre nuestra en el orden de la gracia mientras que ella es madre de toda la humanidad de Cristo ella no es madre de nuestra humanidad la mía la tuya ella es madre mía en el orden de la gracia yo por lo menos cuando menciono a María como madre nuestra procuro siempre añadir eso para algo pues uno tiene la oportunidad de hacer el estudio teológico es madre nuestra en el orden de la gracia por ese motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y singular de la iglesia tipo y ejemplar acabadísimo de la misma día de esto María es miembro excelente de la iglesia y María es modelo de la iglesia entonces al mismo tiempo María es miembro de la iglesia es modelo de la iglesia y es belleza santidad muestra de la santidad de la iglesia por eso el sagrado concilio al exponer la doctrina sobre la iglesia se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la santísima virgen en el misterio encarnado y del cuerpo místico cierto cuanto a los deberes de los hombres redimidos para con la madre de Dios entonces lo que va a decir ahora es que es lo que ella hace por nosotros por una parte y cuál es nuestro deber hacia ella en cuanto madre de Cristo y madre nuestra en el orden de la iglesia en el orden de la gracia finalmente fíjate esta frase conciliadora con la que termina la introducción siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella que después de Cristo ocupan la santa iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros fíjate la frase conciliadora siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen miren le voy a comentar dos temas en los que aparecen ese tipo de opiniones que son un poquito distintas la virgen maría murió o no murió los que vayan a hacer la exposición sobre la asunción de la virgen tendrán que darnos muy buena teología sobre ese tema porque resulta que la iglesia católica no se ha pronunciado al respecto el pronunciamiento de más alto nivel sobre ese tema que es digamos dividido hay unos que dicen no murió sino simplemente fue trazada en la gloria eterna otros dicen si murió porque participó también del misterio de la muerte de cristo entonces el concilio no entra a dirimir si te das cuenta lo que está acá el concilio no entra a dirimir eso lo deja así abierto pero con respecto a ese tema de si murió o no murió maría aparece por ejemplo la afirmación de san don paulo segundo que dice repito los que vayan a exponer esto por favor investigarlo muy bien necesitamos exposición de muy alta calidad dice el papa que él considera más probable él se inclina por decir que si murió maría precisamente como comunión plena con el misterio de cristo que murió verdaderamente más o menos el argumento es si ella estuvo unida a cristo en todo el camino y si la vida de cristo culmina con la muerte tiene sentido decir que maría murió lo que están de acuerdo todos es que no sufrió la corrupción posterior a la muerte y eso están de acuerdo todos como hemos dicho que no hubo corrupción de su cuerpo sea que unos digan que murió u otros que no murió otro tema en el que hay discusión es el que ya hemos dicho el tema de si se debe llamar a María medianera de todas las gracias nosotros los dominicos tuvimos algunos eminentes profesores de teología hace unos cuantos años eran esos hace unos cincuenta años nosotros tuvimos un profesor que era doctor en teología como pues humildemente también lo soy yo este doctor en teología era el famoso padre Quijanito lo digo aquí por mi hermano padre el padre Daniel el padre Daniel que está aquí el padre Quijanito él junto con otros dominicos como por ejemplo el padre Enrique Higuera firmaron un documento con algunos obispos de aquí de Colombia y otros teólogos de otras comunidades firmaron un documento pidiéndole al papa que declarara María medianera de todas las gracias esa es una postura otra postura es la del papa es la del papa benedicto hay que investigar al papa benedicto en esto por favor ya no digo más pero esas exposiciones muy buenas por favor el papa benedicto da razones por las que él considera que no es necesario declarar el quinto dogma por las que él considera que ya con la doctrina del concilio es suficiente sobre lo que se ha dicho de María esos son ejemplos perdón esos son ejemplos de doctrinas de escuelas católicas en las que hay diferencias antes de estas polémicas ¿qué polémicas hubo? la más famosa polémica fue la polémica de la Inmaculada ¿cuál fue el gran apóstol de la Inmaculada? eso por favor quienes hagan la exposición de la Inmaculada obviamente tienen que ir a él fue Don Scoto Juan Don Scoto franciscano fue el primero en presentar de un modo argumentado y amplio por qué debe decirse que María es Inmaculada mientras tanto los tercos que decían que no se debía declarar a María como Inmaculada hablando sí mucho de la santidad de ella fuimos los dominicos mal resulta que pues ya como sabemos en 1800 averíguelo ahí por favor por internet en 1850 algo así 50 y algo fue la declaración de la Inmaculada nuevamente mi nombre hermano la declaración de la Inmaculada ¿cuándo fue? por favor la declaración de la Inmaculada 1854 muchas gracias en 1854 se declara la Inmaculada entonces ahí tenemos un ejemplo en el que hubo dos escuelas dos escuelas católicas una la franciscana que era completamente la Inmaculada otra la Dominicana que decía santísima sí pero no Inmaculada o había dudas en fin eso ahí había recién la Iglesia se pronunció en este caso la Iglesia no se ha pronunciado sobre esos otros temas como los que he mencionado lo interesante de las exposiciones que ustedes van a hacer es mostrar precisamente las polémicas y los argumentos por ejemplo el tema de la perpetua virginidad de María en la Iglesia en la Iglesia católica nunca ha habido dudas sobre la perpetua infinidad de María nunca pero en el mundo protestante sí lo interesante es ver en qué momento por favor quienes vayan a hacer esa exposición en qué momento los protestantes empiezan con la idea de que María no es virgen porque eso no es de la primera generación de protestantes la primera generación de protestantes no se mete con ese problema en qué momento los protestantes y ustedes se darán cuenta que cuando el protestantismo toma una actitud proselitista toma una actitud de ganar adeptos es ahí donde el protestantismo se convierte a esa enseñanza de María como una mujer que tiene otros hijos etc o sea que eso también es controversia pero no es controversia adentro de la iglesia católica es controversia es controversia fuera de la iglesia que se da concretamente con el protestantismo y por qué se da con el protestantismo por el deseo de separar a los fieles de la iglesia católica es decir los predicadores populares protestantes se dan cuenta que mientras la gente esté apegada a María nunca podrán sacarlos de la iglesia católica entonces toca desprenderlos de María para poder sacarlos yo sé que este tema es polémico pero es necesario que ustedes me expongan muy bien cómo aparece eso en los primeros protestantes como sea después ya que hemos hablado de la santidad de María que es otro de los temas que es lo mismo que el dogma de la impecabilidad de María no es lo mismo el dogma de la inmaculada que el dogma de la impecabilidad ojo con eso por favor no cometer ahí ese error la inmaculada concepción se refiere a aquellas características del pecado original de las que estuvo libre María por una especial dignación de Dios en razón de los méritos de Cristo y eso se refiere a la manera como María fue concebida es decir como empezó la vida de María pero que ella después no haya cometido pecado durante su vida ese es un dogma diferente es el dogma de la eminente santidad o el dogma de la impecabilidad de María entonces por favor no confundir dogma de la inmaculada concepción con dogma de la impecabilidad o de la eminente santidad quienes vayan a exponer la impecabilidad de María necesitamos que por favor tomen en cuenta la versión musulmana porque resulta que los musulmanes creen en la eminente santidad de María por supuesto no la comparan con Alá pero ellos creen en la santidad de María y la tratan y la llaman de ese modo no la invocan propiamente no hay propiamente oración a María pero ellos creen en la santidad eminente de María la madre de Jesús entonces es interesante cuando estudian la impecabilidad hay que irse también a la versión musulmana entre otras cosas porque muchos consideran que el diálogo interreligioso es decir el diálogo por ejemplo en este caso con los musulmanes necesariamente pasa por María necesariamente pasa por María bueno comentemos un poco de que nos dice el concilio ya vemos los dos temas un tema es la función que María cumple con respecto a nosotros y el otro gran tema es nuestro deber hacia ella precisamente pues por ser quien es para nosotros los libros del antiguo y del nuevo testamento y la tradición venerable manifiestan de un modo cada vez más claro la función yo no sé si a ustedes les suena les pasa lo mismo que a mí a mí la palabra función me parece un poco rara uno también diría el papel el rol la misión a ver cuál era la palabra original aquí en esta lengua latina sacre litere veteris novico en testamento y el venerante a tradición munus munus la palabra munus muneris significa que ese es el oficio por ejemplo munus docenti es el oficio de enseñar munus santificandi el oficio santificar munus reyendi esos son los tres munera propios del sacerdote propios del sacerdocio entonces esto es aquí como el oficio bueno la función de la madre del salvador en la economía de la salvación fíjate se insiste siempre ¿no? en la economía de la salvación vienen como a ponerla delante de los ojos en efecto los libros del antiguo testamento narran la historia de la salvación en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo estos primeros documentos nos muestran me salto en las líneas la figura de la mujer madre del redentor bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente entonces ¿cuáles son los antecedentes bíblicos de María según el concilio? la victoria sobre la serpiente Génesis 3.15 recordemos que en ese pasaje que es el pecado original en ese pasaje se nos habla del ataque de la serpiente a la mujer recordemos lo que dice Dios pondré en amistad entre ¿entre qué? lo dice la serpiente pondré en amistad entre ti y la mujer pondré en amistad entre ti y la mujer puesto que la serpiente es decir el demonio es enemigo de Dios enemistad entre la serpiente y la mujer es la primera declaración de Dios de su amor y alianza con la mujer Dios se declara en favor de la mujer en Génesis 3.15 ella es la virgen está como anticipada en el pasaje de Isaías 7.14 sobresale entre los humildes y pobres del Señor de San Agüem ella es embajadora de los pobres de Yahvé si usted mira todo ese texto precioso del evangelio de la infancia en San Lucas usted se da cuenta que todos los que aparecen ahí son los pobres de Yahvé Zacarías Isabel Simeón Ana José María todos ellos son pobres de Yahvé todos ellos todos ellos tienen en común que son de los despreciados de los marginados de los que no cuentan piense usted quién es Simeón Simeón un viejo un viejo que que cualquiera podría descartar por utilizar la palabra que nos enseña el Papa Francisco Ana una mujer viuda viejita resandera ya metía en el templo lo único que hace es pasar hambre Zacarías e Isabel aparecen como unos justos como malditos porque son estériles recuerden que la estérilidad era maldición en el antiguo testamento junto con todos ellos José ¿cuál es la pobreza de José? mire esto es delicado decirlo pero la pobreza de José es que él es de un mundo por el reino de los cielos José renuncia al ejercicio de su masculinidad por el reino de los cielos la expresión reino de los cielos no aparece ahí pero según expusimos en la parte bíblica la única interpretación razonable del compromiso famoso nestevo verbo que ahora les fascina a todos ustedes la única explicación del nestevo del tipo de unión entre José y María es el acuerdo que supone que José conoce aprueba y apoya la virginidad perfecta de María entonces José aparece como un hombre que renuncia a su masculinidad o al ejercicio de su masculinidad porque no deja de ser hombre como todo lo que rodea María en la Biblia todo es pobre este llame un hombre que renuncia al ejercicio de su masculinidad pues parece como un tonto un incapaz un impotente un anciano que no pinta nada una viejita rezandera unos estériles son los pobres son los pobres el gran puente entre el antiguo y el nuevo testamento son los pobres los pobres de Yahvé por eso Jesús dice sus bienaventuranzas a ellos a esos y la primera bienaventuranza tanto en Mateo como en Lucas es bienaventurados los pobres los pobres pobres que significa todo esto que hemos dicho los descartados los que no cuentan los que no pueden los que parece que quedan siempre al margen dentro de ese puente entre el antiguo y el nuevo testamento que es el puente de los pobres María aparece tú miras a todos los que rodean a María y a ella misma y te das cuenta que ella es de los pobres dice aquí pero el padre de la misericordia quiso que precediera la encarnación la aceptación de la madre predestinada para que así para que de esta manera así como la mujer contribuyó a la muerte también contribuye a la vida la aceptación María no entra forzada María entra con sí hay que sabérselo en latín y en su lengua original en griego el sí latino es fiat el sí griego es genoito el verbo genoito que suceda en mí genoito ella entra en el plan de salvación con toda la lucidez la fuerza y la libertad de su voluntad para que de esta manera contribuye a la vida lo cual se cumple de modo eminentísimo en la madre de Jesús por haber dado al mundo la vida misma que renueva todas las cosas y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande ahora ya me entra aquí mi curiosidad latina como traduce un oficio verá que es múnedis dice aquí donde está eso estamos en el número que 56 la vida que renueva todas las cosas y de aquí claro es múnedis ahí está en la medida de lo posible mis hermanos reciben ese consejo procuren siempre mantenerse cerca de los textos originales el texto original el texto oficial en este caso es el latín así como en la biblia es el griego y el hebreo por lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre llamar a la madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado por favor que vayan a estudiar impecabilidad estudien a San Efraín de Siria llamado Arpa del Espíritu Santo es el nombre más lindo que se le ha hecho un santo según mi gusto Arpa del Espíritu Santo San Efraín de Siria hubo un diácono uno de los primeros mariólogos gran predicador de la impecabilidad de María la eminente santidad de María así María al aceptar el mensaje divino se convirtió en madre de Jesús esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte en primer lugar cuando María poniéndose con presteza el camino para visitar a Isabel fue proclamada por esta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida a la vez que el precursor saltó de gozo en el seno de su madre entonces aparece María asociada a la obra de la salvación durante toda la vida de Cristo nos repite lo mismo en la vida pública de Jesús ustedes lo pueden leer ahí detalladamente luego aparece que está unida en oración o sea ella acompaña el nacimiento de la iglesia perseveraba en unánimes en la oración María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu Santo que en la anunciación ya la había cubierto con su sombra la virgen inmaculada preservada inmune de toda mancha termina el decurso de su vida terrena terminado el decurso de su vida terrena que nota usted en esa frase ¿qué concluye usted ahí? ¿cómo que no digo si hoy ha muerto o no? solo digo que terminó el decurso de su vida terrena el texto está hecho así como sobre el borde de una cuchilla no toma postura al respecto entonces si vamos a ser honestos con la enseñanza teológica de la iglesia hay que decir que la iglesia no ha declarado ese tema si algunos de ustedes enseñan después eso me ha tocado pero le da clases a la gente luego les oye las homilías entonces si ustedes después en una homilía dicen María hermanos santísimos según la opinión de eminentes doctores de la iglesia no murió yo estaré concelebrando ahí yo diré amén porque efectivamente eso no se ha declarado pero si otro dice sí murió también tengo que decir amén porque eso no ha sido declarado pero si usted me pregunta a mí yo me quedo con San Juan Pablo según eso no tiene fuerza de dogma la santísima virgen y la iglesia mira como dice aquí uno solo es nuestro mediador según las palabras del apóstol esto es de lo más brillante que tiene el consejo número 60 uno solo es nuestro mediador sin embargo la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo cuando he tenido que conversar esto que ha sido muy pocas veces en la vida serán unas dos cuando he tenido que conversar esto con algún amigo protestante la manera como yo les pongo es la siguiente imagínese que usted estaba en una situación terrible de pecado terrible de pecado y usted escucha a un gran predicador esa escena le resulta muy familiar a los protestantes escuchar predicadores y usted escucha a un gran predicador y el gran predicador le habla de lo terrible que es el pecado y de lo hermoso que es la gracia y usted después de oír a ese gran predicador usted se arrepiente y usted le pide al señor que le dé una gracia nueva y una vida nueva y usted cambia su vida ese predicador fue un estorbo para Dios es claro que no ese predicador fue como un instrumento de Dios ese predicador usemos las palabras del concilio oscureció la obra de Dios no disminuyó la obra de Dios no sin ese predicador usted hubiera cambiado su vida pues tal vez no porque la ruta que yo llevaba no era para eso no era para que yo cambiara entonces hay que mirar la mediación de la virgen de esa manera ella no está oscureciendo ni disminuyendo la mediación única de Cristo algunos utilizan la expresión una mediación dentro de la mediación de Cristo es decir si ese buen predicador ese buen pastor sería un protestante ¿no? si ese buen pastor protestante lo conmovió y lo sacudió a usted con su predicación pues fue porque Cristo le dio esa gracia a ese predicador entonces ese predicador no es un estorbo de Cristo no es un sustituto de Cristo no oscurece la obra de Cristo no disminuye la obra de Cristo ese predicador ¿qué está haciendo? está haciendo presente el don de Cristo eso es lo que hace María entonces por eso dice no oscurece ni disminuye en modo alguno ¿qué número es que estamos? el 60 ¿no? dice aquí no disminuye la mediación única de Cristo sirve para demostrar su poder y aquí viene la frase central de la variología todo el influjo salvífico de la santísima virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible sino del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo esa es la frase que resume la María López no dimana de una necesidad ineludible se apoya en la mediación de este de Cristo depende totalmente de esa mediación y de la misma saca todo su poder lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo la fomenta usted siga pensando en un buen predicador que quiere el buen predicador si de verdad es un buen predicador que quiere no quiere que la gente se apegue a él quiere que la gente se apegue a Cristo hermosamente debemos decir que eso es lo que sucede en los santuarios en los santuarios de la Virgen la gente va a visitar a uno pues de lo que conozco la gente va a visitar a la Virgen de Chiquinquirá por decir entre tantos santuarios bellos que hay resulta confesándose cumulgando escuchando predicación entonces si María nos atrae no es para quedarse con nosotros sino es para llevarnos a Cristo es nuestra madre aquí aparece la expresión que le digo que a mí me fascina es nuestra madre en el orden de la gracia esta maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar ¿por qué? porque la gracia tiene que seguir obrando en nosotros porque la gracia no ha terminado de trabajar en mí porque la gracia todavía tiene mucha tarea conmigo bueno más adelante se habla de María como modelo de la iglesia número 64 la iglesia contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del padre se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad ahora viene la parte de nuestros deberes y con esto terminamos entonces ¿qué nos corresponde a nosotros? ya que entendemos un poco mejor qué es lo que ella hace cómo nos ha amado cómo busca nuestra salvación ahora ¿qué nos corresponde a nosotros? María ensalzada por gracia de Dios por encima de todos los ángeles y los hombres por ser madre santísima de Dios y es justamente honrada por la iglesia con un culto especial todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mí maravillas el poderoso usted analice por un momento esa frase de la virgen y usted sólo puede llegar a una conclusión o esa frase la dice una persona de máxima arrogancia o la dice una persona completamente fuera de sus cabales o la dice la virgen ¿quién más puede decir eso? todas las generaciones me llamarán bienaventurada es impresionante este culto a pesar de ser enteramente singular se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al verbo encarnado por eso se habla de un culto de hiperdulía para María hiperdulía es como de la más alta veneración entonces ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde con respecto a María? un culto un culto de máxima veneración hacia ella el santo concilio enseña de propósito esta doctrina católica y amonesta a todos los hijos de la iglesia que fomente con generosidad el culto a la santísima virgen María particularmente el culto litúrgico pero nos hacemos una pregunta en sí mismo ¿en qué consiste esa palabra culto? aquí hacemos un pequeño paréntesis para explicar la palabra culto viene del verbo latino colere que significa cultivar o sea que la palabra culto tiene un origen pagano literalmente lo que significa la palabra culto es cultivar a un dios o cultivar una relación con un dios de ahí es donde viene culto pero claramente claramente pues cuando nosotros hablamos del culto a dios no se trata de eso y cuando hablamos del culto a los santos que ya vemos que es un culto de veneración tampoco se trata de eso entonces ¿en qué consiste el culto? pierde la advertencia que nos hace la iglesia bueno este santo concilio exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la palabra divina a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como de una excesiva mezquildad ¿qué es una falsa exageración? divinizar a María presentarla como si fuera una diosa ¿y qué es una mezquildad? decir no una mujer como cualquiera no es ni una mujer como cualquiera ni es una diosa en cuanto a nosotros es humana como nosotros pero con una vocación única con unas gracias únicas y con una respuesta única entonces para sus apuntes y cuento estas tres cosas sobre lo que es el culto en general también aplicaba María el culto tiene una dimensión en la inteligencia tiene una dimensión en la voluntad y tiene una dimensión en las obras el culto en la inteligencia es el reconocimiento de quién es aquella persona entonces yo reconozco que Dios es Dios y que sólo él es Dios eso es darle culto a Dios yo reconozco que María es madre de Dios y que en ese título nadie la iguala ni se le acerca eso es culto desde el punto de vista de la inteligencia es el reconocimiento por eso aquí se utiliza el verbo aquí está en verbo no en sustantivo cultivando el estudio de la sagrada escritura de los santos padres y doctores y de las liturgias de la iglesia bajo la dirección del magisterio expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la santísima virgen honestamente eso es lo que yo intento en un curso como este entonces primera dimensión del culto la dimensión intelectual ¿en qué consiste? en conocer reconocer y hacer conocer quién es ella pues con respecto a María si se tratara de otros santos pues santo respectivo de Dios nuestro Señor a ver Dios me da curiosidad saber cuál es el verbo que utilizan aquí verá usted que es el verbo colere sesenta y siete dice estudium sacra escritura sanctorum patrum et doctorum eclesie eque sanctorum patrum et doctorum eclesie eque liturgiarum subductum majestidia ex colentes ese es el mismo verbo colere ex colentes el que cultiva entonces primer sentido de culto es eso intelectual segundo sentido del culto la parte de la voluntad el afecto no escondas el amor que le tienes hay gente que no esconde el amor que le tiene un equipo de fútbol yo tengo un amigo por ejemplo que cada rato me hiciste falta en esta pandemia y no cree que se está declarando a la novia no al equipo son casos que se dan en esta tierra entonces no escondas el amor que le tienes no escondas el amor que le tienes a Dios no escondas el amor que le tienes a la Virgen el amor que le tienes a la Eucaristía eso es propio el culto entonces nos reunimos para celebrar por ejemplo nuestra señora de la merced o nos reunimos para celebrar a la inmaculada o nos reunimos para celebrar a nuestra señora de la pátina esas son muestras de amor esas son muestras de amor por eso dicen en las expresiones o en las palabras eviten cuidadosamente todo aquello que pueda inducir error a los hermanos separados esto tiene que ver con la parte del culto intelectual y luego está el tercer culto que es es que el culto de la voluntad está a ver aquí arriba me disculpan miren estimen en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad si hayan recomendados no esconde el amor eso es darle culto usted tiene amor por la virgen pues que se vea ese amor así es sencillo y el amor se ve en los detalles el amor se ve ¿no? ahí se ve a mí me parece muy bonito por ejemplo lo que tiene que ver con la religiosidad popular la gente no esconde su amor entonces en una procesión y le tiran pétalos y mueven pañuelos y le aplauden y le cantan eso es culto ¿por qué? porque es expresión de amor primera dimensión de culto la intelectual que es conocer reconocer y hacer conocer ¿quién es María? segunda dimensión de culto en la voluntad en el afecto en que consiste en que consiste no esconder el amor manifestarlo mostrarlo tercera dimensión de culto es la que aparece aquí al final recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimiento esteril y transitorio ni en una vana credulidad sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la madre de Dios a un amor fiel hacia ella y a la imitación de sus virtudes es decir las obras las obras entonces el punto en que consiste en que yo la conozco y la voy a conocer no escondo mi amor por ella y procuro imitarla con mi vida bueno esas son esas son las conclusiones hay mucho más ustedes tienen ahí el documento ay gracias gracias ya vamos a ver lo que aparece en el chat entonces ahí tenemos la perspectiva usted se da cuenta que el documento del Vaticano II es un pequeño manual de mariología ahí está todo cómo está María en el misterio de Cristo en la historia de la salvación con respecto a la iglesia con respecto a la Trinidad que ha hecho ella por nosotros cuál ha de ser nuestra respuesta a lo que ella ha dado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con respecto a la gente no la la que la